Este 22 de abril los guardaparques comunitarios están organizando una campaña de limpieza en las playas del Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa. El objetivo es celebrar el Día de la Tierra y se hará bajo lema, porque la tierra merece ser protegida, vení a limpiarla con nosotros. Se llevará a cabo a partir de las 9 y media de la mañana y los interesados pueden inscribirse por medio del formulario que está en su página en Facebook. La salida será del sector de la colonia y piden a las personas llevar agua, guantes y muchas ganas de colaborar. Como parte de esta actividad se aprovechará para usar la bandera azul ecológica en el parque que este año logró tres estrellas. Recuerden los protocolos como usar mascarillas, el lavado y desinfección de manos antes de ingresar y el distanciamiento.